Música Hola, hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal chavales Si en el anterior vídeo os enseñaba como se preparaban las motos Como editábamos los vinilos y le colocábamos las pegatinas que nosotros queríamos Hoy vamos a jugar por primera vez a Rai 3 en lluvia con la física pro Vamos a echarle un vistazo a ver que tal está Y antes de empezar con el vídeo chavales, quiero deciros que si llegamos a 200 ligas a fondo Este mismo fin de semana os traeré otro nuevo gameplay de Rai 3 Así que dicho esto, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo de este canal de motos Y a líos chavales, ligas a fondo, que vamos, let's go Bueno chicos, tenemos, empezamos con el gameplay Tenemos para ver que si Tainatap, que si Drag Race, que si carrera rápida Tenemos aquí a esta Kawasaki, que ahora vamos a cambiarla Vamos a seleccionar los circuitos correspondientes Vamos a correr en Shoden 100, este Isle of Man, en Belong Circuit Y vámonos con la selección de motocicleta Y ojo chavales, a este gameplay en lluvia que vamos a ver hoy Un pedazo de gameplay en lluvia con la física pro por primera vez chavales Mientras que hacemos el proceso de elección, que si para aquí, que si para acá Race Option, vamos a ver ahora Y vamos a seleccionar que tipo de configuración queremos jugar en este gameplay Chicos, como estáis viendo, está lloviendo Vamos a poner tres vueltecitas y vamos a poner física de simulación, nivel simulación Vale, nada de normal, nada de fácil, vamos a poner la pro Sin ayudas, sin ayuda de frenado, ni al ABS, siquiera Vamos a full de power con esta pedazo de KTM chavales Y bueno, será la salida Y tenemos a Aaron Domínguez, tenemos por ahí a más pilotitos Ojo, 12 pilotos en pista Y quiero recargar que ya el sistema de simulación de toques Cuando golpeamos a otro piloto, cuando nos caemos y demás Este va a ser el que vais a ver dentro de un mes cuando os compréis el juego La verdad es que es como un Ray 2 Pero con un toque más novedoso Un poco, es una mezcla Han querido tener lo bueno de Ray 2 Junto con lo nuevo del nuevo motor gráfico El Unreal Engine 4 Y han querido fusionar un poco sus dos juegos El anterior, con el anterior motor gráfico y el nuevo Y las sensaciones que da por ahora Y los que lo han podido probar Es que el juego está bastante bien Gente que lo ha probado en la Madrid Games Week Y dicen que el juego luce que te cagas Que las físicas son bastante realistas Dentro de lo arcade que es el juego Ya sabéis que los buenos de Militon siempre hacen juegos fáciles para todo el mundo Que no es un simulador Y ya veis la de piñas y la de veces que se cae el colega aquí Mientras le da el rewind Que esa es una herramienta que siempre vamos a tener en este tipo de juegos Arcade Y bueno, ahí casi pone el pie en el suelo para intentar girar la moto Madre mía, que piloto más malo que tenemos hoy aquí en el canal A ver si lo cato A ver si lo traigo pronto al canal De mi mano, de mi experiencia Y os cuento exactamente Cómo es el juego en sí Ya sabéis que me gusta jugar a juegos arcade Juegos de simulación Juego a todo tipo de juegos Sobre todo de motos Vale He jugado prácticamente a todos los juegos de motos de la historia Y la verdad es que este RAI 3 La pinta que tiene entre sonidos Gráficos Jugabilidad Número de circuitos Número de motos El poder El poder editar Tu propia motocicleta Incluso los vinilos El editor de vinilos Es un juego muy completo De los más completos que vamos a jugar Diría yo de aquí en adelante En muchos años Un juego que te va a dar muchas horas de vicio Sobre todo que te hartas de correr Pues te pones a pintar motos A editarlas Que si prepararlas Ya no solo en rendimiento ¿Vale? Podemos preparar las motos Ya también Podemos Como en el anterior vídeo Os enseñé ¿Vale chicos? Tenemos el poder Editar los vinilos Y poner pegatinas Colores Y hacer lo que queramos Con nuestra motocicleta Y bueno Ya estáis viendo chicos Un sonido de la KTM espectacular El juego luce muy Pero que muy bien Gráficamente Es de los juegos Fijaos ahí Esa frenada Como se le ha ido de adelante En el bordillo Mojado Las físicas de simulación Me gusta Me gusta esta física pro Pensaba Que iba a ser Un poco más MotoGP18 Un poco más fácil Pero no No me van a defraudar Han decidido Hacer que la física De conducción Sea más realista Y más difícil Que las de MotoGP18 Y la verdad Que un aplauso Por Milestone Que en este RAE 3 Parece ser Que están haciendo Las cosas Bastante mejor Que en anteriores juegos Y nada Visto lo visto Tenemos un RAE 2 Pero con muchísimas mejoras Sonido Gráficos Editor de vinilos Editor de motos Nuevos circuitos Nuevas motocicletas Y este que está aquí Se va a comprar El RAE 3 Con su Season Pass Y es más Como os prometí En el vídeo anterior Que si lo petabais de like Si vais al vídeo anterior El de editor de vídeos Y llegamos a 200 likes En ese vídeo Y en este también Os traeré Un sorteo De 3 RAE 3 Y puede que en el futuro Puede que traiga más sorteos Aún De RAE 3 Que si pases de batalla Que diga Perdón Pase de batalla Yo pensando en Fortnite Pase de temporada Para nuevas motocicletas De RAE 3 ¿Vale? Puede que traiga también Un sorteo para ello También traeré Juegos para Sorteos para PC Xbox De Playstation Está todo por confirmar Espero que Me los den Los buenos Chicos De Milestone Para traerlo Aquí al canal Para todos vosotros Pero Ya tengo la palabra De ellos Y me han dicho Que si Que habrá sorteo Para el canal Y nada Y ahora estamos Con esta pedazo De duque En el circuito De Brandhatch Un circuitazo La verdad Y Técnicamente El juego En el aspecto técnico Está de 10 Está que se sale Así que es cierto Que No es La simulación Pura y dura Que nos podemos encontrar En GP Vice Donde Ahí simplemente Están Los que les gusta El desafío De lo difícil Y lo realista Aquí tenemos Una física de conducción Para todos los públicos Niños Jóvenes Adultos Ancianos Cualquiera puede ir rápido En este juego Echándole un poquito De horas Y la verdad Que En conjunto Vale En conjunto Es muy completo Yo diría Que Ray 2 Ya era un juegazo Fijaros Como se escucha Es una pasada La voz Es una pasada Como se oye La lluvia de caer Son sonidos Que No hemos tenido En Ningún otro juego Escuchamos La lluvia de caer El viento Los pianos El sonido En este juego Es brutalísimo Quiero recargar Que es el sonido Vale De todos los juegos De moto Uno de los mejores Sonidos En lo que viene siendo Otra vez El pack completo Global Que ya no solo Se escucha una moto Se escucha la otra Ya se escuchan Mejor los pianos Definidos Que si las gotas De lluvia Al caer Cuando van más rápido O más deprisa O más lento Se escucha Diferente la lluvia El viento Es un pack completo Que es brutal Es un regalo Para los oídos Y ahora nos vamos A otro circuitazo Estamos en branjas Pero con Una pedazo de moto Una carrerita A tres vueltas Con esta Suzuki Que es una caña De España Esta Suzuki Estaba muy chetada En lo que viene siendo En Ray 2 Espero que viste también Esta pedazo de Suzuki Y fijaros bien Todos los detalles Cuando frena Cuando gira la moto Cuando la mete Incluso a veces Por el cerco Como tiende A hacer highs Como tiende a irse Pero rápidamente Vuelve a la pista Y vuelve a agarrar Si te quedas Un poco más de tiempo En el césped Terminas cayéndote Estamos en lluvia Dos ruedas Césped Básicamente La física de conducción Son asequibles Hasta cierto punto No es a lo que Me quiero referir Que sí Que son fáciles La simulación Pro Pues es Sigue siendo Pero Da ese toque Ese puntillo Que gusta A los que le buscan Un poco más De simulación Que sea Que no vaya la moto Por raíles Y no se caiga nunca Y la verdad es que Tiene ese puntito De simulación Que atrae a todos Los públicos Y que gusta tanto Como en Ray 2 Que también lo han hecho Aquí en Ray 3 Fijaros ahí Después El tema de Colisiones Y toques Son muy parecidos A los de Ray 2 Pero quiero recargar Que los de Ray 2 Tenía un sistema De colisiones Algo más pulido Que en este Tal vez No han dado tiempo A terminar Las físicas De colisiones Aquí para Ray 3 Que nos han metido Unas colisiones Un poco más básicas Como estáis viendo En los toques Y demás Sobre todo En los toques Por detrás Los laterales Y demás Parece ser que Bueno Que sí que Están un poquito Más pulidos Y un poquito Mejor hechos Y bueno Otra vuelta más Segunda vuelta Aquí en Brandhatch Estamos en Este circuito Que se corre En la Superbike Es un circuitazo La verdad A mí me encanta Brandhatch Es un circuito Muy técnico Para nada Es un circuito rápido Ratonero Como el que más Y la verdad Es que Hay que ir Muy muy bien Por la trazada Para ir volando En este circuito Y como estáis viendo Aquí En este pedazo De Suzuki Pinta Que te cagas Este circuitazo Tendrá sus dos versiones Vale Tendrá la versión corta Que tiramos ahora Para la derecha Y la versión larga Que es la que tiramos ahora Para la izquierda Esta subida Esta subida Con la moto Estoy deseando probarlo Porque esa subida Esa curva de izquierda En subida Era muy técnica Y quiero probarla Con las motos La he probado Con los coches En Gran Turismo Está este pedazo De circuito Y ahora lo vamos a poder Disfrutar también Con las motos Y la verdad Es que tiene un pintón Increíble Y bueno Ahí estáis viendo Más efectos De lluvia Efectos como La rueda Al salpicar Vuestras ruedas Dejan un Zurco En el asfalto Si que es cierto Que desaparece Ese zurco Inmediatamente Pero que Son detallitos Que va sumando Midstone En sus juegos Y que año tras año Pues cada vez Pues se van Se van decantando Más Por todos estos detalles Que hacen un cúmulo Gráfico Que se vea espectacular Que se oiga espectacular Fijaros como se oye Aquí la cámara Son boas Son brutalas Me voy a callar Para que la escuchéis un poco En fin chavales Mi opinión En global Todo lo que se ha visto Todo lo que se ha hablado Sobre este juego Yo Me lo pienso pillar ¿Vale? Está bastante completo En muchos aspectos No solo En la jugabilidad Que es fácil Sencilla Asequible Para todos los gustos Y encima Se siente bastante bien Se siente bastante Divertida Y podemos Echarle muchas horas A la conducción Podemos disfrutar De diferentes motocicletas De todo tipo Y podemos disfrutar De esas sensaciones Con cada motocicleta Y es lo que gusta ¿No? Eso es lo que buscamos En un juego de conducción ¿No? Que yo me cojo otra moto Y la tenga que Pelear con ella Diferente a otra ¿No? Y en este juego Siempre lo han conseguido En RAID 2 Estaba muy bien hecho eso Y en RAID 3 Parece ser que también Va a ser así Tenemos el aspecto gráfico Espectacular Diría que es el juego de motos Con mejores gráficos Que se han sacado nunca Y el aspecto De sonido Pues Diría que también Diría que también El aspecto de sonido Ojo al dato Que los sonidos De RAID 3 Están Muy Muy bien hechos Es como que Tienen Cada sonido Tienen su alto detallaje De sonido ¿No? En plan Cada moto Tiene su propio sonido Cada vez que pisas césped La propia lluvia El viento Está todo muy Muy bien marcado Muy bien hecho Y se resalta un montón Incluso cuando pisas un piano También La verdad es que Se ve Y se siente Espectacular Estoy deseando Traerlo al canal La verdad Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un fuerte link A casa fondo Para traer estos sorteazos De RAID 3 Que ya mismo lo tenemos aquí Queda un mes El 30 de noviembre Sale a la venta Estamos ya en noviembre Al final de mes Lo vamos a tener Espero que os haya gustado Quedaros Suscribiros Activar la campanita Dejar un fuerte link A casa fondo Porque este fin de semana Volveré Con más RAID 3 Hasta la próxima chavales Si no nos vemos No os imaginamos Adiós a todos Ah y pasaros por la descripción Que tenéis todas Mis redes sociales Bye